Música 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 Seleccioné mi idioma Español Respondré la cámara acá Música 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 Ya wey Es que si me dio risa Como cambio a ver opciones No 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 Cambio de cámara Ahí esta video Si me veo yo no Si si te veo No tanto What the fuck Es que la pantalla esta ya Ahí Mira yo estoy aquí Aquí Pero la tele esta ya Y ahí es donde tengo conectado el monitor Entonces por eso no veo bien Que puto Es una tipa Música A A A Uy Como Como le cambio wey No se Nunca había entrado aquí ¿Qué? ¿Para qué haces esa cara, güey? ¿Qué puñetas? Te estoy diciendo a ti, güey Dile que te sacan a CX ¿Para qué te relojó? ¡No voy a decir eso, güey! ¡Qué asco! ¡Tu puta madre! Dice El extraño está escribiendo Ya sé Sos youtuber No, no soy youtuber La bestia, qué puñetas Se unió, Gael A ver, aguanta ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Este estaba chingando Si ya me dejaba meterme por último No estaba en el alcohol Ah, está bien Ya volví ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no puedo? ¿Puedes hablar, güey? ¿Eres mudo o qué? Muchas tetos, dile Muchas... No, no lo voy a decir A ver A ver si no me sale un pito Ah, yo no sé cómo censurar Las caras ¿Estás grabando, pendejo? Sí, quiero ver Si pasa algo chistoso Madre Quiero ver si pasa algo chistoso Pero, madre Es una imagen privada ¿Cómo vas a estar grabándome? No, te... Voy a ver cómo... Ay ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Era el mismo de ahorita! Era el mismo... Era el mismo viejo Era el mismo viejo Oh, no Sale nadie ¿Qué bule, güey? ¿Qué, puto? ¿Qué, puñal? ¿Puñal? ¿Qué, puñal? ¿Qué, puñal? ¿Qué, puñal? ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? ¿Qué? ¿Putazos? ¿Putazos? ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? ¿Puñal? ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? ¿Qué? ¿Qué estúpido? ¿Qué? 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 ¿Pus qué, cabrón? ¿Puñal? ¿Puñal? ¿A ver, aquí no aprestamos culo a la verga? ¿Pus qué, güey? Pinche agresiva, güey A ver, yo también ¿Está bueno? ¿Qué quieren detener? ¡Eh! ¡Perdón! Le pongo en sección sin moderador Sí ¿Cómo? Nada más ten en cuenta que vas a tener que censurar un chingo de cosas, güey Sí, está bien Ojalá no salga alguien cogiendo, güey ¿Qué pasa? ¿Si haces clic? ¡Aaah! ¡No! 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 Voy a cerrar la puerta El grito de Javi Ya, perdón, voy a cerrar la puerta ¡Uy! ¡No mami! A ver, güey, te traigo Una pucha Ah, pinche Javi ¡Pinche Javi! Pinche un grito de loba en celo ¡Uy, güey! ¡Qué pedo! ¡Sí me cagué! ¿Qué pasó? ¡Dio, vale! ¡Pu**o! ¡Hala! ¡Qué gol! ¡Buenas! Vamos a sacar las chichis ¡No! ¡No! ¿Quieres ver mis chichis? ¡No! ¡Hala! Y, mas", ¡no! 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 ¡YO ¡Suscríbete!